Un verdadero ventarrón, la gente al oírla pensaba que iba a entrar un norte, un mal tiempo, y se iban para sus casas. ¡Vamos muchachos! Dicen que la iguana es verde, la gente dice, dice la gente. En medio de la sabana, la gente dice, dice la gente. Era Cometa Esmeralda, la gente dice, dice la gente. Corriendo por la sabana, el papa lo apanera la iguana. Dicen que la iguana es verde, pero yo digo que no. Yo agarro una por la corta, no manda, vengo a saco. ¡Uy, uy! Un día de sus correrías, llegó hasta el pueblo, dice la gente. Y escuchando las garanas y en la tarima los ratoneos. Era algo maravilloso para la iguana ese tamborero. Que cuando todos dormían, solo la iguana seguía bailando. A veces eran muchas... TRIQUI TRAN Con su TRIQUI 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 TRAN Esquivando pepitorias y lluvias de colación Tuvimos que aterrizar en pista de mermelada En un bosque de guisnadas, con murallas de membrillo Descubrimos la ciudad, más dulces de la viala Delanteada, delanteada, mucho dulces de empacados Mexicanos ¡Yeah! La calaca, tira y placa Buscaba a doña Francisca Y a Francisca se ha marchado Cada calaca, cada calavera Mueve la cintura, mueve la cadera Ven a bailar conmigo ¡Ay qué bonitos son los enanos! Cuando nos bailan, primos hermanos ¡Ay qué bonitos son los enanos! Cuando nos bailan, primos hermanos Son, son, son los enanos Chiquitititos, muy veteranos Son, son, son los enanos Chiquitititos, muy veteranos Los enanitos de Nacajucca son chiquititos como una yuca Ay, qué bonitos son los enanos cuando nos bailan ver a cruzano Ay, qué bonitos son los enanos cuando nos bailan ver a cruzano Son, son, son los enanos, chiquitititos muy veteranos Qué lejos que salga, parecen estar aquí Qué lejos que salga, dos diarios en bicicleta Qué lejos que salga parecen estar aquí Ya salieron los diablitos a jugar con mis amigos Bailan gordos en manitos, parecen bien portaditos ¡Qué lejos, qué cercan dos diablos en patineta! ¡Qué lejos, qué cercan del pueblo de Nací! ¡Qué lejos, qué cercan dos diablos en patineta! ¡Qué lejos, qué cercan del pueblo de Nací! En el árbol una iguana, la guitarra tocará Rock and roll con distorsiones, toca heavy, toca ska Y los niños y las niñas bailan en el carnaval Y los niños y las niñas bailan en el carnaval En las calles de mi barrio